¡Estás como una cabra! ¡Estás loco! ¡11.340.000 pesetas para anunciar Wilson! ¡Estás loco! ¿Tú qué crees? ¿Que por tener una tienda en pleno paseo de gracia ya nos tiene que conocer todo el mundo? ¿Pero tú sabes lo que cuesta cada pase en TV3? En una buena hora, un millón y pico. Fíjate, para amortizar un kilo tendríamos que vender 113 siñas, 2.335 cucharas... Si quieres que los novios hagan la lista en Wilson, tenemos que hacer publicidad. Pero para pagar la campaña tendríamos que hacer 372,27 listas. Hombre, si lo miras así... Y además, tenemos bolsas nuevas que nos cuestan 4 duros y las ve todo el mundo. Quizás sí, ¿sabes qué? Ya lo discutiremos el año que viene.